Hola que tal, muy buenas y bienvenidos a la casa de mi Rift World Challenge, estamos por esta tercera super partida, la primera y la segunda con una sorpresa que nadie se esperaba, es una evolución tremenda, te invito a ver el primer y segundo partido de esta tercera semana porque la verdad está reventando. Y bueno, para los que estén al día ya tenemos la siguiente partida preparada y cargada por aquí para ustedes, tendremos el Versus de Saber contra Tyson, será Ser contra Protoss en el mapa de Neo Silphid y bueno, arrancamos ahora en breve, es no sin antes como siempre, por favor pedirte que dejas ese poderoso like, que te suscribas a este canal que tenemos mucho contenido de StarCraft y chequearle por favor ahí, darle una chequera de información en el botón de unirse porque hay muy buenos beneficios para la membresía de paga, así que sin mucho más, arrancamos ya la partida y lo tenemos abajo a la izquierda del jugador, Ser de color azul, lo tenemos a Saber, por la parte superior a las 12 en punto, lo tenemos al jugador Protoss de color amarillo, lo tenemos a Tyson, Protoss contra Ser, tercer enfrentamiento de esta tercera semana, vamos a ver como resulta el día de hoy ese genial Versus porque Baby Saber acaba de evolucionar, ya de hecho ya no hay que decirle Baby Saber, es Saber como tal, a ver si luego podemos aplicar un filtro para hacer, vamos a aplicar ese filtro donde te vuelve viejo la foto, porque la foto de Saber la verdad que parece, parece al día del colegio, no, es, eh, vas a jugar a StarCraft así, toda una foto y ahí parece Saber, no, a ver si le aplicamos un filtro señalos, porque la verdad, no hace mérito, Saber está jugando como los dioses, por lo menos la primera y la segunda partida ha sido pero brutal, y prepárense porque son videos largos, pero así vaya partidas, eh, tenemos por ahí Hatcher y la base natural por parte del Ser, y bueno, Tyson, jugador Protoss ya de edad, tiene su recorrido este, este Protoss, en su momento lo tuvimos en la ASL, si no me equivoco, así que ella tiene experiencia, experiencia tiene, eh, experiencia no siempre significa mejor, eh, mejores oportunidades o chances para poder ganar, Saber está quemando, no sé si al día de hoy, uff, uff, esto, Tyson, arriesgadísimo, pero, válido, porque el Ser ha salido primero con Hatcher y un poquito el tiempo que ha podido molestar del Spawn y Pool al Ser, válido, pero arriesgado, sale la sonda por parte del jugador de Protoss, a ver si luego lo tenemos colocando las estructuras en la parte frontal para la defensa de la base natural, tenemos el enfrentamiento todavía los primeros minutos, plantando Forja inmediatamente luego para las estructuras de defensa, llega ahí a Saber con ese Drone hacia el Scout de la base superior a los 12 puntos, el feed mapa de 3 posiciones, uff, cuidado, eh, cuidado porque ahí la sonda de Tyson, creo que está a medio morir, sí, 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 trajo punto de vida, otra vez, cuidado ahí, creo que Saber se ha visto mucho las partidas de giro, y la verdad llega a tener una masía de drones tremenda, cuidado porque 16 contra 9, uff, casi que se mata 2, eh, uff, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, uff, esto, esto no te hacía Saber antes, eh, esto no te hacía Saber antes, esto no te hacía Saber antes, esto no te hacía, quién es Saber ahora, hay que cambiarle al deck, eh, vea esa sonda, la puede interceptar, tiene muy pocos puntos, bueno, tiene 15 puntos de vida de 20, Casi, 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 ese Drone, ese Drone, ese Drone está en modo killer, eh, cuidado porque, uff, corre, 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 que te corre, ese Drone está medio killer, eh, ese Drone, cuidado porque llegan ya los Serling, Tyson que quiere tapar, aunque por la derecha pueden pasar, pasa, 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 por aquí también pasa, se ha dejado la defensa, Dios mío, Dios mío, se ha dejado la defensa, cuidado porque la partida podría terminar rápido, se termina el canon, tapa, 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 Tyson, uff, esa sonda aniquila el Serling, al último momento, dos Serling dentro, Saber empieza a hacer los desastres dentro de la base del jugador de Trotos, Tyson, esto no lo voy a venir, eh, y aún así tenemos tercera base, evolución a Lair, inmediatamente por parte de Saber, cuidado por ahí el focus al obrero, los está dejando muy maltratados, Tyson que tiene que traer por acá un celo de refuerzo, porque si no, empezaríamos a ver baja de obreros, y esto nadie lo quiere ver, a ver cómo revientan puros obreros, al solo punta del dedo Serling nada más, y cuidado porque lo puede encontrar, eh, uff, lo está atacando con lo, ay, Dios, se lo acaba de llevar, se puede llevar este otro, eh, cuidado porque se puede llevar este otro, bien, buena cacería por parte de Tyson, adiós a ese Serling, muy molesto, minuto 4 a 30, la evolución de la Lair ya está pasando a la mitad, tenemos 70% de evolución para ese Hatchery, la Colmena Surf ya está a punto de evolucionar, y no sé cómo voy a poder jugarle a Saber, Tyson, un protos con experiencia, lo he dicho, pero estás jugando contra un ser un poco más nuevo, que le diría que es primera vez que se están enfrentando, así que, a ver, Saber sigue paseándose por la base del protos, de hecho, ni siquiera necesita el overlord intermedias, porque si el Serling ya te da campo de visión, los overlords se pueden ir para otros lados, y esto a medida para que el protos no marque una trayectoria con su primer corsario, y pues ya tengas ahí la molestia aérea, ¿no? tenemos ya la espira para las unidades aéreas, recuerden que Silphid es un mapa que se presta mucho para las unidades aéreas, mucho más para el tema Serling, aunque cuidado porque ahí, el Serling, Dios mío, Dios mío, Saber, 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 uff, vale, primera baja, cuidado porque el Serling, ¿dónde se ha ido Saber? Está de paseo, eh, a Saber le han dado una, le han dado una imitación para el paseo del campo, ¿y este Serling? ¿Qué va a hacer? Dios mío, va a invadir, va a invadir, cuidado, porque ingresan a la base de Tyson, ingresan cuatro Serling extra, y esto va a ser un desastre, a ver si puede salvar esto, sí, lo resuelve con un par de Serling, así que abajo es Salot, sí, está dando vueltas con los Serling por la parte de arriba, así que no prole, uff, por la parte superior, se ve forzado a colocar un Cannon, pasando entre los minerales, se arriesgó mucho por el Saber, consigue salvar el Serling que estaba en su base, pero por aquí, parece que no consigue tantas aniquilaciones que digamos, y mantiene un Serling con vida, que no está nada mal, pero ya ha puesto ese Cannon, en principio, debería estar solucionada la situación, creo porque Tyson está sumando el Dinos más uno a Aereo, propuesta de bastantes Corsarios con Outbreak al más uno, y por parte de Saber, bueno, con suerte y los Scourge impactan a los Corsarios, vamos, si la partida anterior está reventando crucero de batalla, reventar Corsarios no es como, que algo peor, ¿no? Tenemos el ingreso a la unidad Protoss Aérea y descubre toda la tecnología que es con Spear, así que esto ya está de sobra, esto es lo más importante, encontrar la ubicación en la tercera, que ya recién para este momento encontrar, no es como que sea nueva, sino ya está de rato esta Hatchery, impresiona eso, es que no esté jugando con tantas estructuras de defensa, sino hasta cierto punto se resguarda esto, pero también por otro lado lo contrarresta, debido a que si bien es cierto invierte Sobreros en las estructuras, está teniendo buena cantidad de trabajadores, por ahora, no porque les se lo va a interceptar, adiós a Tyson, uff, Dios mío, Saber, está jugando God, salen por ahí las unidades, tropas de Tyson, 5 Celots a la carga por parte del Sur, alguna que otra Sanken preventiva nada más, y jugando con Full Mew, tal vez, sumando el Caparazón al más uno para contrarrestar ese Aérea del Protoss, por el momento, 5 Celots con un Diamond más uno que ya está a punto de terminarse, con mejora de velocidad, que es lo más importante en trayectoria, a impactar la tercera de Saber, cuidado porque ahí le intercepta a los Zerling, tal vez los hubiera podido salvar, pero en principio el objetivo ha sido llegar a la base, y ahora sí que con las metas es poder defender esa ubicación de la Sanken, es God, esa ubicación de la Sanken es, pero, top, buenísima, alcanza a pegar aquí, por lo cual los Celots no van a tener mucha chance, o sea que digamos, el jugador de Protoss ganando algo de tiempo también, en lo que se termina en Mass Gateway, y sobre todo por acá, la tecnología, ya el Diamond más uno que está por el 70%, el Templar Archives para producción de Templar, respectivamente, unos cuantos Cannon para defender los espacios aéreos por donde podría llegar las unidades de Saber, minuto 8, 5 mioteles, refuerzo de Zerling por la izquierda, Hydralisden, preparado ya para el Switch, tiene de todo, aquí el Zerling tiene de todo, Saber, Mass Hatchery, tercer gas, full drones, 42 trabajadores para Saber, y bueno, por otro lado, Tyson, no es que tenga menos, pero, lo están igualando en tema de trabajadores, esto no es malo, sino es que el Zerling está muy fuerte en ese aspecto, y por parte del Protoss, pues con suerte, y no le matan muchos trabajadores, sale por ahí el Darkonte, las metas que tienen que retroceder, menos mal que a tiempo, vienen por acá en compañía de los Corsarios, daño al más uno aéreo y daño al más uno terrestre, bueno, el aéreo ya está por terminarse, así que, ahí pa, ataque aéreo terrestre por parte de Tyson, cuidado porque Saber, ahí tiene que resguardar, tanto mioteles como Zerling, lo más que puede, fuera del alcance del Darkonte, porque mete daño a Splash, y eso no es algo que quieras ver, llegan por acá los Corsarios con ese daño más uno, a ver por qué debería empezar a repartir daño contra esos sobles, se apresiona las mioteles bastante juntas, el daño Splash, cuidado, uff, se vienen por acá los Scourge, se han morsado, de 6 le quedan 2, uff, cuidado Saber, se han morsado las unidades, aéreo de Tyson, minuto 9, quiere pasar por aquí, se está haciendo un cuello de botella, los trabajadores que tapa, 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 hay un arconte, haciendo daño, se metibuguea todo, kill contra esos dos trabajadores de Saber, había riesgos, pero el que no arriesga no gana señores, parece que consigue la defensa, los celos de Tyson están derrigiéndose contra las mioteles de Saber, buena defensa de parte del Sur, y Tyson que quedó en nada, esos Scourge se almorzaron 4 de 6 al instante, no le dio ni chance de matar a las unidades aéreas del Sur, y Saber se mantiene intacto con 4 de 5 unidades, la quinta casi, bueno, que es la que tanqueó daño, y la terminó por perder, pero vamos, defendió que es lo más importante, tenemos llegada de Dark Templar, pero lo más problemático para Tyson es que no va a poder tomar tercera, y hasta que no tenga alguna medida antiaérea, y por otro lado, alguna forma de molestar más al Sur, esto va a estar súper complicado, ahí está el Dark Templar, tiene mejora de Overdespid, eh, tiene mejora de la velocidad del Overlord, y con esto, alcanzar a ver al Dark Templar es mucho más fácil, bastantes mioteles por parte del Saber, con Caparazón más 1, siendo 9 en total, se dirigen a tarjetear High Templars, y, amigos, si pierdo estos High Templars, Tyson está frito, eh, se aproxima, viene, llega, 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 no lo está viendo, pero lo puede suponer, a ver si manda a los Scourge, si manda a los Scourge, ahí está, High Templar, no, High Templar estaba por acá atrás, High Templar, 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 lo ha visto, 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 con el guiño del ojo, con el guiño del ojo, manda al Storm, buenísimo al Storm, pero, wow, reacciona a tiempo el jugador, el Saber, vienen por acá los Corsaires, pero ya manda la poderosa armada, eh, los Scourge, cuidado porque lo mantiene demasiado, la raya, castiga a los Celos, están recibiendo bastante daño contra esas unidades aéreas, minuto 11, la partida para el Proto está súper ajustadísima, y para el Zerg, para el Saber, que lo está pasando como un día de campo, no sé si quiera plantar cuarta base, pero, vamos, es que lo puede hacer, casi que de sobra, vemos Lurker, Aspect terminándose, sumando más Mewtiles por parte del Saber, quiere cazar, Templar, 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 ¡oh! ¡Dios! Casi, casi ese Storm, más el daño de los Corsaires, lo hubieran partido las Mewtiles, pero no, justo vino, asesinó al Templar, y pudo regresar casi que a tiempo, ese da Templar, amigo, no le funciona ni siquiera el DT, a Tyson, el Zerg se pone muy por encima, tenemos más drones, 52, ¡buah! ¡Qué locura! Saber, este no es el Saber que mirábamos antes, este no es el Saber de la primera temporada, de esta que hace Mewtile Challenge, tenemos a la armada Protoss defendiendo todo esto, es la base que le toca, pero, cuidado porque tiene muy pocos minerales, muy poco gas, por lo cual, esta base no es una naturaleza completa, o no es una expansión como tal, va a tener que correr a tomar otra expansión, porque esto no va a durar mucho, que digamos, tenemos el avance del Enjambre, 11 Mewtiles, sin daño al más uno, pero la cantidad es suficiente para hacer one shot a los High Templars, 5 Corsarios, Tyson jugando en modo full Tortuga, modo full defensivo, Saber empieza a acumular Hydras, Hydras, otro grupo de Hydras, bueno, acá son los Scourge, y vaya juego que está teniendo ahí, ¿eh? Lo está conteniendo demasiado bien a Tyson, y bueno, la estrategia del Protoss se reduce a esto, tomar base, si puede salvar a los Templars, que mejor, Saber por su parte, Dios mío, 8 drones ahí, para poder aminar a full esta base, esto es a los Hero, ¿eh? Esto es pero a los Hero, 10 de 10, tenemos ahora sí que Lurker, Aspect, control de Obreros por el mapa, el Hercito del Sur se divide, pero parece que ahora sí que se lanza a poder atacar, veremos cuál es el frente, puede atacar como que la natural, que sería el ángulo perfecto, vaya su round por ahí contra esos Corsarios, se almuerza 2 de 5, queda un par con muy mal punto de vida, muy buena esa Storm que se lanza, pero Saber está haciendo balestas, Smutelys cada, cada punto de mineral, valen bien esas Smutelys para el Zerg, y por parte de Taiso, lo sigue intentando, señores, esto todavía para el Protoss parece que no se ha terminado, la defensa de esta base va a ser espléndida, quiero ver cómo, pues Saber ataca, si es que igual va a esperar a que el Protoss salga, que, pues podría ser, ¿eh? Podría ser, nos ataque por la derecha, bien, buen focus ahí hacia Zalot, con daño más 1 para las Hadralis, sumando el 2-1, y Tier 3 para Saber, esto es una locura, ¿eh? Ya hemos visto manipular a este Zerg, el Tier 3 contra Scan, y créanme, no es algo bonito de ver para su rival, ahí está un High Templar, a ver las Mewtiles, a ver las Mewtiles, Storm, 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 no se quiere arriesgar Saber, retrocede, retira estratégica, Taiso que sale a muy buen lugar, cuidado, uy, se falló ahí el One Show D, con el armadura al más 1 parece que consigue detenerlo, cuidado porque quiere forzar a ese Storm, mira cómo Saber manda solo a Mewtiles para poder aniquilar a ese High Templar, eso lo tenía fríamente calculado, amigos, eso lo tenía pero fríamente calculado, vaya locura de parte de Saber, con 4 bases, y mira el control de mapa, Overlord, Overlord, Sharding en Patrol, Overlord por aquí, por si es que se antoja hacer un Drop, el Protoss, Overlord, Overlord, es que el main control de Saber es una bestialidad, ¿eh? Hago así Taiso, a ver si con 170, no decepciona, avanza con 4, High Templar, muchísima energía para el Storm, Saber ya sumando bastante Sharding con el Adrenal Glance, ya para evolucionar Sharding a Crackling, y ahora pues más Defiler, tenemos un par de Corsarios molestando por la izquierda, a ver si se llevan por lo menos ese Corsario, no, no consigue llevárselo a verlo por lo menos, mira este otro, es que por donde veas que Taiso quiere avanzar, ya Saber sabe por dónde está, y con esto preparar una emboscada, y para el ser esto es buenísimo, cuidado porque aquí le van a quitar esta base, no canceles Taiso, creo que no, creo que no es necesario cancelar, creo que defiende, creo que defiende, defiende, cancela, no, cancela, no, cancela, no, llega, defiende, 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 ¿dónde está la Storm? Se demora mucho la Storm, mira por ahí, Templar Storm, 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 Saber que lo sabe, nunca te mejor dicho, retroceden las Mews, un Rambai de Full Sailout, quiere evitar que Saber tome posicionamiento de 2 tercios del mapa, uff, cancela por ahí el Hatcher, pero el Drone se mantiene, se mantiene, mira como lo baila, mira como lo baila, 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 se lo lleve ahí, uff, el Drone se mantiene con vida, y este es base de Saber, a no ser, a no ser, uff, bien, buen impacto, bueno, esa base principal de Saber va a demorar, pero lo que no va a demorar, señores, es este 200, 200, 2-1 de mejoras, qué bestialidad de población por parte de Saber, se escapa ese Drone, así que vamos a tener base, el enjambre libera a todos, se lanzan las primeras tormentas iónicas, cuidado Saber es un loco, ojo, ojo, ojo ese zorra, ojo ese zorra, se viene, se viene, se viene, se viene, con todo Saber lo acaba de rodear por completo, entierra el Lurker, avanza la jada de los Zeren con Crackling, ahí va riendo a los dragones, las Storm por encima de los Zeren, muy bien agotada, pero Lurker, oh, oh, Dios, ha perdido las Storms, y esto ya no va para más, chichi, queda la sangre de los valientes protos que cayeron, ante Saber, que fue a la boca del lobo Tyson, eh, Tyson que fue a la boca del lobo, ese último enfrentamiento señores, wow, GG se lo lleva Saber, se lo acaban de almorzar a Tyson, y con esto ya es tercera kill por parte del jugador Zerg, Saber sorprendiendo, eh, Saber sorprendiendo, tenemos victoria del enjambre, victoria Zerg, y contundente, partida Lady, pasada el minuto 15, buen enfrentamiento por parte de Saber, buena posición del mapa, make control, conteniendo bastante al protos, las Storm casi que ni se vieron, buen juego con Mutalist, alguno que otro error, pero vamos a ser sinceros, todos los aciertos superan con creces a los errores, y Saber, juegazo, 10 de 10, y no se muevan porque lo tendremos para la siguiente partida, y es turno del equipo Terran, veremos contra quien se enfrenta, pero bueno, por aquí vamos cerrando, vamos terminando este video, estén atentos a los videos de la KCM Resort Challenge, por acá, muchísimas gracias a los chicos que nos han acompañado en la grabación de este genial enfrentamiento, por acá vamos cerrando el video, y muchísimas gracias a Dark, Bill, Mendoza, Dermetrof, Johnny, José Manuel, Manu, y Osepo, muchísimas gracias por esa super membresía de nivel diamante, gracias por apoyar demasiado el canal, lo dejo con el último video que hemos grabado, y un video recomendado que sé que te va a agradar, por favor, véanse estos versos de Saber de esta semana 3, porque está impresionante, nos vemos para el siguiente enfrentamiento, y es turno del equipo Terran, Malife por StarCraft.